Pues mira, ese tema sin duda que es algo muy lamentable, es algo en donde como lo he comentado desde el día de los hechos, pues es algo que estaremos atentos a que la fiscalía haga las investigaciones, a que también pueda haber un reforzamiento de la seguridad y bueno, yo siempre atento, dispuesto a cualquier tema que tenga que ver con acceso a la información, con acceso a la justicia, es por supuesto algo que tenemos como autoridad la responsabilidad, hasta el momento no ha habido algo en ese tema, pero bueno, estaremos atentos y siempre dispuestos a poder dar cualquier información, dar cualquier declaración y pues hacer este tema que sea de la manera más transparente.